Recordando películas, hoy, Vida Salvaje. Vida Salvaje, también conocida como Wild, fue una película estrenada por Disney en el año de 2006. Esta cuenta la historia de Samson, un león que es el rey del zoológico y su hijo Ryan, quien desea ser valiente y aventurero como su padre. Pero todo cambia cuando Ryan es accidentalmente enviado a la vida salvaje. Samson lidera un equipo de animales incluyendo a una jirafa, un anaconda, un koala y una ardilla, en una búsqueda para rescatar a su hijo y traerlo de regreso a salvo. La película tuvo un lanzamiento complicado debido a su competencia directa con otras películas de animación muy esperadas. Entre ellas se encontraba La Era de Hielo 2, que se estrenó casi al mismo tiempo. Esto hizo que Vida Salvaje quedara en segundo plano y no lograra captar la atención del público de la misma manera. El fracaso en taquilla de Vida Salvaje se reflejó en sus números de recaudación, ya que no logró recaudar su alto presupuesto de producción. También es importante recordar que el éxito en taquilla no siempre es un indicador de la calidad de una película. Aunque para mí, sí es una película mala.